¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer. Con la música de Ramoncito Pintos en los controles técnicos comenzamos este programa que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón y estoy con muchas ganas de hacer este programa. Hoy el tema es Raúl Sendik, La Renuncia. Ustedes han recibido muchísimo. Bueno, Ramoncito va a decir lo que es musicalmente Raúl Sendik para todos ustedes. Él lo ha seleccionado y lo dice de esta manera. Acá está, este Raúl Sendik. Bueno, tenemos que ponerle un poquito de humor y Ramoncito lo consiguió, por supuesto, ese humor que lo característica musicalmente. Bueno, ustedes opinaron. Yo veo que está todo el mundo caliente, que está todo el mundo furioso y es lógico que hacía así. Es lógico, sin duda. Venimos de un hecho histórico en el Uruguay, algo que nunca había pasado. Hoy en la tarde tendrá que presentar la renuncia de Raúl Sendik en la Asamblea General, donde corresponde, donde dice la constitución de la república que tiene que ser. Yo ya me he intentado calentar con los partidos tradicionales de nuevo. Yo no sé si estoy más caliente con los blancos, los colorados y Novik y todos estos y el independiente o con el frente amplio. Hay cosas que tenemos que son puntuales y la tenemos que decir claramente con absoluta claridad. Primero, vamos a decir esto. ¿Cómo van a quedarse los blancos, los colorados diciendo si presentan la denuncia y no critica, nosotros vamos a aprobarla y no vamos a comentar nada? No, señor. No, de ninguna manera. Tienen que comentar. Tienen que decirle las cosas en la cara antes que se vaya. No pueden hacer un pacto de decir, si no nos critican, nosotros solamente vamos a dar vuelta a la página. ¿Qué página dar vuelta? ¿Qué parlamentarios tenemos? ¿Qué es la oportunidad de decirle en la cara lo que en el plenario no le dijeron porque estaba pactado del frente amplio? Hoy hay que decirle todo lo que se merece antes que se vaya. Ese sinvergüenza que realmente destruyó muchas cosas, entre ellas destruyó nuestras vidas, nuestro futuro y fundió la ANCAP, él y muchos más. Y tienen que ir todos a la justicia, todos imputados, todos a la justicia a aclarar qué hicieron con nuestro dinero, qué hicieron con nuestro ente monopólico, cómo fundieron nuestra empresa ANCAP, cómo gastaron cerca de 350 mil dólares en una fiesta, cómo no lo van a decir. Tienen el culo sucio, los blancos y los colorados por eso quieren dar vuelta a la página, quieren callarse la boca y no decir absolutamente nada. No señor, es el momento parlamentario que nuestros representantes tienen que utilizar para representarnos de verdad, para decir las cosas como se tienen que decir en la cara y mirando los ojos, explicarle a todo el mundo entero qué es lo que está pasando en Uruguay. Somos la vergüenza en el mundo. Este querido paisito tan maravilloso que legaliza la marihuana, que el Pepe Mujica, que el presidente más pobre del mundo, son unos cínicos sinvergüenza que han fundido nuestro país y los blancos y los colorados y el Frente Amplio y todo. Son cómplices, son cómplices. Yo leía hoy en el diario El País, creo, que el senador Javier García decía vamos a dar vuelta a la página si no nos critica en la carta de renuncia, pero dejate de joder, por favor. ¿Qué tenés? ¿Qué te va por las venas? ¿Qué tenés en las venas? Hoy tenés que pararte arriba de tu pupitre ahí en el Parlamento y decir las cosas como se merecen, decirle a todos los que se merecen realmente. Hoy eso tiene que trascender las fronteras, tiene que saber que hay parlamentarios uruguayos que no agachan la cabeza y no dicen las cosas. Hay que decirlas, hay que decirlas claramente. Tenemos que explicarle al mundo lo que está pasando en Uruguay. Ayer, el sábado, en el plenario, fue una vergüenza. No les da vergüenza a todos los que integran el plenario del Frente Amplio. Lo digo con el mayor de los respetos. Primero, el tribunal, el co-conducta, renuncie. Váyanse al carajo. ¿Qué están haciendo ahí? Dieron un informe claro, concreto, contundente. Lo llamaron de mentiroso. Lo llamaron de sinvergüenza. Lo llamaron de volver a mentir en los medios de comunicación. Dieron ante la opinión pública la respuesta que dio Sendik cuando le preguntaron cómo se compró tal cosa en tal lado. No sé, ni me acuerdo, ni lo sé. No sabría decirle. Por favor, eso no lo hacen un niño de escuela. No lo hacen ni alguien en secundaria cuando va a dar un examen y no conoce la respuesta. Es una vergüenza. Y después de ese informe, ni siquiera lo trataron, ni siquiera lo trataron, no lo sancionaron, no lo inhabilitaron de ser candidato de por vida. Estaba todo orquestado y armado. Renuncio, me voy, miran para otro lado y si te he visto no me acuerdo, no es así. De ninguna manera, de ninguna manera es así. El plenario fue la vergüenza nacional. Vergüenza le debería dar a todos los que estuvieron sentados allí y los manipularon para que se callen la boca y se vayan para su casa. Sendik no recibió una sanción del plenario. Vino, renunció y se fue y dijo su última mentira. La última mentira. Es todo mentira. Es un mitólogo, un mentiroso patológico. Dijo en el plenario y ya se lo comuniqué al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y este no sabía nada. Hoy sale Tabaré Vázquez a decir, yo me enteré porque lo dijo en el plenario. Entonces, vuelve a mentir. Una mentira detrás de la otra. Y miren que Raúl Sendik no actuó solo en la ALUR. Miren que el senador de León era el presidente de ALUR. Miren que sabían que tenían funcionarios trabajando en negro. Miren que sabían que gastaban un platal. Millones de dólares tiraron con eso de ALUR. Hay muchos implicados en estas presuntas maniobras. No se puede esperar, como dicen los blancos y los colorados, a que la justicia instruya y actúe. Eso es paralelo, pero no es lo que tiene que hacer un parlamentario. Un parlamentario nos tiene que representar a los ciudadanos que los votaron. Represéntenos. Hagan lo que tienen que hacer. Pidan un juicio político para el señor Raúl Sendik por mentiroso, por la vergüenza que hemos sentido todos los uruguayos gracias a su ineptitud y su omisión en el cargo que desempeña actualmente también. Hagan las cosas como las que tienen que hacer los uruguayos comunes. No podemos estar mirando la televisión y ver que se callan la boca, que agachan la cabeza, porque ustedes también en su gran mayoría tienen el culo sucio. Eso es lo que les pasa. Tienen el culo sucio y miden permanentemente las consecuencias electorales futuras. Y así no se juega este partido. Este partido se juega con garra charrúa, sacando para siempre aquellos mitómanos patológicamente mentirosos que han sufrido y hecho sufrir a todo el Uruguay desde hace mucho tiempo. Y no nos olvidemos de los temas principales. No nos olvidemos que va a asumir Lucía y que va a ser la vicepresidenta de la República. Dios quiera la salud del Tabaré Vázquez sea muy buena hasta el final del mandato. Miren en los que nos ha metido el Frente Amplio a todos nosotros y miren que con el voto de muchísima gente lo que se ha logrado y los peligros que tenemos ahora no quiero pensar por un solo instante que Lucía Topolás que puede culminar este mandato como Presidenta de la República. Sería la cachetada más grande que puede sufrir una persona. Y muchos me han dicho no, pero tuvo el PP de presidente. Es distinto. Y aunque se enojen, para mí es diferente. Es diferente. A una persona que confiesa con absoluta libertad en medios de comunicación cómo asesinaba y cómo elegían a quién matar y a quién no matar, a mí personalmente no me representa ni me va a representar jamás en la vida. Puedo aguantar y soportar el cinismo y la soberbia de Tabaré Vázquez. Puedo aguantar inclusive al idiota de Sendik. Pero no se puede aguantar esto. Esto no se puede aguantar. No se puede soportar. Quienes hicieron aquella amnistía le hicieron mal. Sí amnistía para salir de la cárcel, pero nunca más estar en un cargo público representando a nadie. Nunca más. Eso se debería haber hecho. Y eso es lo que hay que hacer en nuestro país. No podemos seguir sufriendo, viendo gente que fue sediciosa, que mató, que secuestró hoy como señores portentosos como presidente de la República o como vicepresidente de la República. Por lo menos esa es mi opinión. Para mí está mal. Para mí tendrían que estar suspendidos todos sus derechos para llegar a ocupar un cargo público. Esa es la sanción moral, más que material, es la sanción moral, el ejemplo que le deberíamos dar a la juventud uruguaya. Que acá aquel que mató, asesinó, fue contra la democracia de nuestro país, la derrumbó prácticamente, esa gente no merece estar en un cargo público ocupando un sillón y menos el de la vicepresidenta de la República. Nos sentamos encontrando mañana, más tranquilos, mirando el futuro, saliendo de esta tormenta, pero no olvidando, teniendo memoria, que hace cuatro o cinco días el ministro de Economía, con su cara de piedra, salió a decirnos que estaba muy contento porque hay mucho interés en comprar bonos, en aumentar la deuda externa desde el extranjero y en el Uruguay. Sigue endeudándonos, metiéndonos hasta el fondo de la bolsa, metidos en el barro, con la cabeza diciendo no hagan olas, así no podemos seguir viviendo. Tiene que haber un cambio y ese cambio lo tienen que originar los políticos que les gustó estar en las listas sábanas, ahora están sentados ahí y que no se queden cagados como niños en un rincón. Que hablen y digan las cosas como son. Quiero escuchar a los Larrañaga, a los Lacalle Pou, a los Pedro Bordaberri, a los Zamorín Valle. Quiero escucharlos, quiero verlos, quiero que hablen, quiero que digan realmente las cosas como son. Quiero que nos representen, dejen de medir las consecuencias, dejen de mirar encuestas para saber cómo van y se quedan calladitos la boca. No, hablen, este es el momento de hablar, este es el momento de representarnos en la Asamblea General, allí, en su banca, diciendo lo que pensamos la gran mayoría de los uruguayos, que esto no da más, que no podemos seguir así, que hay una pandemia de enfermedades que tienen los uruguayos, de enfermedades de las más peligrosas como la depresión, la angustia que viven los uruguayos, el endeudamiento que tienen los uruguayos con 660.000 uruguayos en el clen indiforme, endeudados con una muerte civil declarada. Eso es lo que tienen que hablar, eso es lo que tienen que buscar soluciones. No dejen de dormir, pero busquen soluciones, una atrás de la otra, terminen con las payasadas y hagan lo que hay que hacer. Nos reencontramos mañana, que pasen bien.